La vida te da cosas buenas, solo tienes que tomarlas y hacer muchas de ellas, disfruta La vida te da cosas buenas, reír, llorar y amar, la vida te da cosas buenas, solo hay que aprender a andar Si las cosas buenas, reír, llorar, son pequeños momentos de felicidad, solo toma aquellos que cansen vivir, solo toma aquellos que cansen vivir This beautiful night, this beautiful life, baby one more time, baby now, just say goodbye, together is no right, I will say hello This beautiful life, this beautiful life, this beautiful life, this beautiful life, this beautiful life Debrudar, 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 debrudar momentos La vida te da cosas buenas, reír, llorar y amar, la vida te da cosas buenas, solo hay que aprender a andar Si las cosas buenas vienen y van, son pequeños momentos de felicidad, solo toma aquellos que cansen vivir Solo toma aquellos que cansen vivir, solo toma�asociación,WORKins Kozya,ité, Violet This beautiful night, this beautiful life, baby one more time, baby now, just say goodbye, together is no right, I will say hello This beautiful life, this beautiful life This beautiful, baby, this beautiful life, this beautiful little life... This beautiful life, this beautiful life, this beautiful life Ya tú sabes ¡Vamos! 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 La vida te deja sus manos Solo tienes que tomarlas Y hacer muchas de ellas Disfruta el momento